Hola a todos, soy Vasilia314 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Rubio Mega Monoloke. He decidido llamarle Monoloke en vez de Monotype Loke porque ya es el episodio 3 y ya me he cansado de decir el título tan largo que tiene este juego. Pues lo dicho, estamos justo donde dejamos el otro día, como ya sabéis en el pasado episodio comenzamos oficialmente el Loke y además de la mejor manera posible dejando a nuestro MVP del equipo actual a 3 PS. Que de hecho me dijisteis en los comentarios que no me la jugase tanto y que si tengo un Pokémon a 3 PS que le cambie, que no continúe luchando contra él. Pero como bien habéis dicho también, es cierto, en ese combate no podía hacer nada más. Sacase el Pokémon que sacase y me lo mataba, así que tenía que jugar con mi Varela que fuese más rápido y le matase la vida que le quedaba porque es que si no, con el ataque tipo planta me mataba a cualquier Pokémon que sacase el cambio. Pero bueno, he estado leyendo también los comentarios, los primeros dos episodios los grabé prácticamente seguidos para poder subiroslo en la semana y ahora sí que sí he estado leyendo los comentarios. Me habéis dejado unos cuantos motes que queréis que ponga los Pokémon, así que muchas gracias por comentar. También me habéis dicho los niveles a los que se encuentran los líderes de gimnasio, gracias Q. Nuestro primer líder de gimnasio, Petra, está a nivel 14, así que no vamos tan mal leveleados. La verdad es que yo pensaba que el Art se me estaba extra leveleando y sí que es cierto que estaba bastante nivel, pero bueno, no está tan mal. Y bueno, pues he estado... iba a levelear fuera de cámara, pero como veis al final no lo he hecho porque total, Miguel se va a levelear ahora conforme vayamos jugando, así que no pasa nada. Y hay algo más que quería comentar de los comentarios, pero la verdad es que creo que se me ha olvidado. Ah, bueno, que me habéis preguntado y no lo he dicho en un vídeo. El Nintendo Direct, bueno, Nintendo, el Pokémon Direct, a ver qué me ha parecido. Ya sabéis que han anunciado el Pokémon AZ, para... bueno, en Leyendas Pokémon AZ, es decir, un remake de Kalos como lo hicieron en Leyendas de Arceus. Me vais a matar, me vais a matar, pero todavía no he jugado en Leyendas de Arceus. Lo tengo pendiente, lo tengo precintado en mi estantería, así que, diciéndoos que el hype que tengo por jugar al Pokémon Leyendas de AZ, o sea, AZ, no es mucho, teniendo en cuenta que tengo en Leyendas Arceus ahí precintadito. Y lo subiremos al canal dentro de poco porque la verdad es que, aprovechando que ahora van a sacar en Leyendas AZ, creo que es el momento de jugar en Leyendas de Arceus. Creo que tenía algún más comentario que comentar, pero se me ha olvidado completamente, así que, bueno, sin más. Vamos a continuar, vamos a luchar contra el... Ahí está, a lo jovencito que en el pasado episodio me lo salte. Eh, Strongman. Bueno, Stronglittleman, podríamos decir. Ah, sí, me habéis dicho que recuerde los... los Stab. Eh, tengo a Vivarell que tiene... Estruendo. Ataque... Eh, ataque con Stab, que hace mucho más daño que Impact Trueno o cualquier otro ataque que no sea de Stab. Así que, eh, que tengan en cuenta en utilizarlos y tenéis razón, la verdad. Lo que pasa es que este Wendo creo que es, eh, si la memoria no me falla, eh, especial. Y mi querido Vivarell es físico, totalmente. Así que... Bueno, ahora que está en nivel 10 ya no me gusta tanto, eh. Ahora que está en nivel 10 ya lo veo mucho más cerca del nivel de Petra, eh. Machok. No tengo nada. Volador, nada psíquico. Cuidado, cuidado, porque además este es... Este es tercera evolución. Vale. Distorsión. Ahí está. Vendaval. Mira, justo. Antes digo que necesito... O sea, que no tengo nada volador. Hostia. Hostia. A ver, le mato un golpe y somos más rápidos, pero bueno. Como a mí me habéis dicho, tampoco me la juego, que si podemos ir tranquilos. Si podemos ir tranquilos, ¿para qué jugarnos, la verdad? Si podemos ir tranquilos, ¿para qué vamos a jugarnos, la verdad? Perfecto. Ahora sube de nivel. Y Q sube de nivel. Rotom. Voy a tener que sacar a last. Voy a tener que sacar a last. Ah, mira, Rotom Agua. Ah, otra de las cosas que quería comentaros. Pues mira, justo nos ha salido perfecto para el cambio. Justo el cambio nos ha salido perfecto. No sabía que Rotom era, pero perfecto. Otra de las cosas que quería comentaros. Una de las reglas que se me olvidó comentaros. Que me lo habéis dicho a raíz del Masquerain. Porque me dijiste. El Masquerain es bicho volador. Pero su pre-evolución, que es el Suskit. Sí que es agua bicho. Que por eso a mí me sonaba que el Masquerain era agua bicho. Por... Por su pre-evolución. Obviamente el Masquerain no podemos capturarlo porque... No... No es agua, obviamente. Pero su pre-evolución sí que podemos... Sí que podemos capturarla. Lo que no podríamos sería evolucionarla. Y a eso también se suma que Pokémon como Eevee. Eevee es Pokémon de tipo normal. No podemos capturarle. Ahora, si nos sale Eevee como primer Pokémon de ruta. Puedo o huir y buscar un Pokémon de tipo agua. Porque es de tipo normal. O puedo capturarlo. ¿Por qué? Porque Eevee evoluciona a Vaporeon. Vaporeon es capturable. Entonces... Sí que podríamos capturar el Eevee. Pero, obviamente, no podemos utilizarlo hasta que no evolucione a Vaporeon. Entonces... Eeeh... Tengo que ver si me compensa capturar un Pokémon que no voy a poder utilizar hasta no sé cuándo. O puede que no voy a poder capturar, o sea, utilizarlo nunca. Porque igual nunca encuentro una piedra agua para evolucionar a ese Vaporeon, ¿sabéis? Entonces, tengo que pensar si me compensa capturarle o si me compensa más buscar un Pokémon de tipo agua que pueda utilizar. Y así, por ejemplo, el Rotom. Rotom no es Pokémon de tipo agua. No se puede capturar. Ahora, si conseguimos que cambie de forma a la forma lavadora y es de tipo agua, es utilizable. Así que... Y, por ejemplo, algún otro Pokémon. Es que no se me ocurre ningún Pokémon que al evolucionar gane el tipo agua. Pero si encontramos un Pokémon, al igual que Eevee, que la preevolución no tiene el tipo agua. Pero cuando evoluciona sí que gana el tipo agua. Rollo. Eeeh... Vidoff. Que es de tipo normal, pero al evolucionar gana el tipo agua. Podríamos capturarle. Pero no podemos utilizarle hasta que no evolucione. Es una de las reglas que habéis recordado, que se me olvidó por completo comentaros. Eh... Cuando... Cuando me dijisteis lo del Mascarine. Pues vamos para allá. Eh... Ni uno, ni uno. Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Romy? ¿Eh? Por aquí. No puedo capturarlo. No es de tipo agua. Me encanta ese Pokémon. A mí me encantan los Pokémon de tipo agua porque soy del Team Aqua. Eh... Tú no serás del Team Magma, ¿verdad? Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que pasarte media vida dando vueltas por el bosque. Y Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar. Aquí viene, que estoy aquí. Tú, investigador Demon, suelta esos papeles. Ah... Tú eres entrenador Pokémon, ¿verdad? No cualquier entrenador. Soy del tipo Aqua. ¿Eh? ¿Crees que estás haciendo? ¿Piensas protegerle? No. No pienso protegerle. Pienso combatir contra ti. Porque el mal... El mar... Perdón. No el mal. El mar predecerá sobre la tierra. Tese... Teselea, ¿no? Joen... Hostia, estoy un gilipollas, ¿eh? Joen se convertirá todo en agua. Ja. Mentiroso. Vosotros vais del Team Magma, pero no tenéis ningún Pokémon de tipo fuego. Y yo sí. Yo soy del Team Aqua. Honorífico, además. Porque sí que tengo Pokémon de tipo agua. No como vosotros. Una vez dicho esto... ¿Qué hago yo contra un puto Hariyama? Bueno, esto... Esto puedo hacer contra un Hariyama, la verdad. Es una buena opción. Hacer escruendo contra el Hariyama. Es un pedazo de bicho enorme que la asusta. Pero puedo hacer esto y... Y ya está. Un poco llorana. He sido un poco llorona. Sí. Esto tiene que ser una broma. El tipo agua es mejor que el tipo magma. Change my mind. ¿Por hoy me perdonas la vida? Cuando mi líder acuario... Porque además... Tú me vas a decir... Ves el acuario y luego ves a Magno y dices... Por Dios. ¿Quién va a ganar? ¿El es mi Riau científico o el otro que está a Tocachas? Hombre, por favor. Por... Gracias. Mira, para levelearme bien y bien. Ahí está. Muchas gracias. Lo que pasa es que igual ahora se me levelea un poquito. No he dicho que se mató donde el equipo magma va a buscar en Ciudad Férrica. Esto es sin problemas. Hay que... Ahí está. Hay que pararle los pies. Es que va a convertir todo esto en tierra. Y no, no. Esto hay que convertirlo todo en mar. Parte roja. Totalmente inútil. Totalmente inútil. Por aquí no hay nada más. Aquí, escuadrón Petalia. Comandante Carola lo lamento, señora. Pero debo comunicarle una mala noticia. La misión ha fracasado. Sí, parece ser que hay un investigador del equipo Aqua infiltrado. Un enterador de lo más interesante. ¿Será líder del equipo Aqua o será un soldado raso? Muy fuerte. Tal vez es el hijo de Aquiles. Dame esto. Dame esto. Sí, sí, sí. Todo para mí. Todo para mí. Todo para mí. Ahí está. Perfecto. Y si mal no recuerdo. Lo bueno de tener aquí el mapa. Ciudad 14. Ahí está. La ciudad fe. O sea, la ruta 104 alberga todo. O sea, sales del bosque Petalia y sigue siendo ruta 104. Lo que sí que parece es que aquí salen Pokémon diferentes a la otra parte de la ruta 104, ¿no? Porque, mirales, aquí no aparecen. O sea, que hemos capturado. Bueno, no que en la ruta 104 no llegamos a capturar porque le mate. Pero podríamos haber esperado aquí y haber buscado aquí. Igual aquí sí que salía un Pokémon de tipo agua más interesantes. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí sale un Pokémon de tipo agua más... Bueno, Jellyfish es el que nos salió en la ruta 104 que no llegué a capturar, ¿eh? Pero mírame, a la primera. A la primera en una ruta en la que ya no puedo capturar. Vaya por Dios. Y luego, cuando tenga que irme a la otra ruta donde sí que tengo que capturar la que está más allá de Ciudad Petalia. Ahí sí que no voy a conseguir nada. Ciudad Petalia no, Ciudad Ferry Cup. Ahí seguro que no encuentro nada. Te vas a extra levelear a lo tonto el AST. Es que lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo, majo. Aunque ahora con el repartir experiencia, aunque... Igual debería pagarlo, por si acaso, ¿eh? ¡Oh, un restauratado! Pero bueno. ¿Cómo es eso así? ¿Cómo es eso así? ¿Cómo tienes tú un restauratado? ¿De qué? Ahí está. Vaya por Dios. Demasiado. Vale, vamos a apagarlo, ¿eh? ¡Brillo mágico! ¡Machada! Vale, mía. Con lo que... Perfecto. Se levelean. Hostia. Va, o gélido. Hostia, solo con este combate me han subido todos los Pokémon 8 niveles. Dios mío. Vale, pues mira, ahora ya están a un nivel más aceptable. Miguel, al nivel 6. Perfecto. Madre mía. Eh, apagar, apagar. Apaga. Porque... Porque es que si no... Porque es que si no... Se me van a extraaltear muchísimo. Vale, primip. Seguimos en las mismas, tío. No tengo nada. ¿Es verdad? Perdón, perdón. Sí que tengo. Ahora sí que tengo. Perdón. Acabo de aprender algo que sí que tengo ahora. Bryxen. Nah, no sé si va a hacer mucho, eh. No sé si va a hacer mucho, pero vamos a probarlo. Igual podía haber mantenido a Q, eh. Igual podía haber mantenido a Q. ¿Sequía? Sí, tenía que haber mantenido a Q. Tenía que haber mantenido a Q. Mierda. Bueno, voy a ver qué tienes primero. Tenaza no le va a hacer nada. Rayo. Me cago en la puta. Crítico, además. Me cago en la puta. Es lo que os comenté. O sea, es que... Es lo que os comenté. Ah, qué rabia. Qué rabia. Primera muerte del Loki. Episodio 3. Qué rabia. Pero es lo que os comenté. Tarde o temprano me lo esperaba. Si me hacen rayo, no puedo hacer nada. O sea, tengo todo Pokémon de tipo agua. Además con críticos. Hubiese sacado el Pokémon que hubiese sacado. Menos Last. Cualquier otro Pokémon no habría aguantado. Last lo aguanta porque es última evolución y es normal agua. Que queráis o no. Hostia, está guapo, ¿eh? Algo en letal. Pero... Estruendo y Ariete están más guapos. ¿Qué tengo esta? Es lo que os comenté, tío. Qué rabia. Pero... No había... Joder. Y he estado a punto de saltármela. Eso sí que me da más rabia aún, ¿eh? Me da más rabia aún porque he estado a punto de saltármela. Si me la hubiese saltado... Bueno. Eh... Q. Sé que te encantaba el Gorebeast. Porque de hecho cuando te puse en bote de Gorebeast me dijiste en plan de... Hostia, pues Gorebeast es un Pokémon al que tengo mucho cariño por un Loki que hice. Pues... Pues como ves yo es un Pokémon al que no tengo mucho cariño. Te volveré a poner bote. Y si esta vez espero que dure más. Madre mía, tío. Eh... Se ha pasado el... La mala suerte de uno a otro. Antes todos los Pokémon a los que llamaba Last morían a los tres episodios. Tres o cuatro episodios siempre morían. Que además siempre decía yo en plan no sé si el suscriptor al que le pongo mote pone velitas negras para matar a los Pokémon. Aunque le llamo como él o no sé qué pasa. Pero justo siempre se muere muchísimo. Pues ha pasado ese nombre al de Q. Ahora todos los personajes que... O sea, todos los Pokémon que se llaman Q mueren rapidísimo o mueren muchísimas veces. Porque en... En el Real Idea System, tío. El Kiara, el... El Luxray murió como ocho veces. El solo, ¿sabes? Joder. Pues nada. Ah, y no lo he dejado en el PC. Bueno, luego lo dejo. Cuando llegamos a la ciudad... A la siguiente ciudad. Ya. Bueno, pues ruta 104 de nuevo. Qué mala suerte, tío. Pero bueno, es algo que nos va a pasar muchísimas veces, eh. Es algo que nos va a pasar muchísimas veces. Si nos sacan un Pokémon con Rayo en segunda o última fase evolutiva... Me van a matar a todo. Como somos gemelas, lo hacemos todos juntas. Y los combates Pokémon no van a ser la excepción. Venga, combate contra nuestros Pokémon. Y es por eso que... El futuro Lab Tour que vamos a tener en el equipo que... Miguel, que hay que levelearlo un poquito. Va a ser tan clave. Porque cuando nos hagan Rayo... Vamos a poder sacarle a él. Vale. Tienes ahí un Emolga, pero... Puede que no tenga tan este tipo eléctrico. Y puede que ese Snizzle sí que los tenga. Pero bueno. Por lo menos... Son primeras etapas evolutivas. Que quieras o no... Hostia, pero también me doy a mí. Que quieras o no... Dan menos miedo. ¿Qué has copiado? No, no. No copies Colmillo Rayo. No me copies Colmillo Rayo. Que tengo todo Pokémon Atac... Ay, 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 ay. Ay, ese Snizzle. Vale. Pero copias... Pero ya no puedes hacerlo, ¿verdad? Porque lo has copiado... Porque lo has copiado... Pero lo has copiado para un turno. No es que hayas hecho esquema... Y ahora hayas aprendido Colmillo Rayo. Ahí está. Bueno, mordisco con esta. Cuidado, eh. Pero vale. Lo he aprendido solo... Un rato. Un ratito. Hostia, que gusto me haga copión, tío. Que gusto me haga copión. Madre mía. Cuidado con... Cuidado con... Con Last. Vale. Ciudad Férrica. Allá que vamos. Un viaje accidentado. Pero... Pero llegamos. Creo que es la primera vez en el bloque... Que llego a la primera ciudad. Con ya una baja, eh. Creo que es la primera vez. Tú no vas a querer combatir, ¿verdad, abuela? Ahí está. Me parecía raro que tú fueses a combatir. Y si no vas a combatir es porque me vas a dar algo. Y, hombre, pues que me deis algo... Siempre me gusta. ¿Esto? ¿Este caminito? ¿A dónde lleva? ¡Hombre! ¿Cuántas partes rojas voy a encontrar? ¿Cuántas partes rojas voy a encontrar? Creo que esta es la primera vez que cojo el objeto que hay aquí. Ah, por aquí no. Aquí estamos. Hola, Aura. Baja. Me importa que sé que no combatimos contra ti. Porque después de tener una baja... Me daría una raga al corazón. Es que qué bonito es este juego, eh. Sí. Gimnasio hay. Gimnasio hay. Enfrentarme yo haré. Próximo episodio será. Hoy muerte ya suficiente tener. Ala. Pues, eh... Nada. Inauguramos... ¡Uy! Se me acaba de ocurrir un nombre increíble. Es decir, inauguramos PC de muertos y se me acaba de ocurrir un nombre increíble. Mar, obviamente. Obviamente. Y se va a llamar... A ver, no sé si cabe. Los ahogados. Pokémon de tipo agua... Que se han ahogado. Ala. Tú eres el primero. Ah, qué graciosillo. Se me acaba de ocurrir ahora mismo y me ha hecho mucha gracia a mí misma, ¿sabes? Pues vale. Ahí está. Esto es después. Y podemos ir al gimnasio ya, ¿verdad? Ah, hola. Tú debes ser un nuevo experiente, ¿verdad? Yo soy Petra, la líder de gimnasio de Pokémon Ciudad Férrica. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores Pokémon Gimnasio como prueba de... Y te entregaré la medalla... Vale. Acepta el desafío cuando estés listo. Hasta entonces te deseo un buen viaje. Qué guapada el gimnasio. Es que cómo me encanta este juego, de verdad. Es que se ve espectacular. Pues, obviamente, en el episodio de hoy... No, no, vamos a enfrentar a Petra. Estábamos... ¿Cómo no vamos a enfrentar nosotros a Petra en el episodio de hoy? Por favor. Pero lo que sí que vamos a hacer es... Repelente máximo. Una puta mierda. Pero más útil que las dos partes rojas que hemos conseguido. Así que no está mal. Lo dicho, vamos a intentar... Recuperar un poco del equipo para poder ir a Petra tranquilamente. Así que... Ruta 16. Espera, vamos a curar. Vola humo. Bueno, no está mal. Podría haberse atado peor. Mierda. Mierda. Quería ir a curar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia... Vale. Hostia... ¿Qué dices? No, por favor. ¿Qué dices? Venga ya. Esto es una puta mierda, tío. Esto es una puta mierda. Miguel, no. Miguel iba a ser un increíble Lantur. Miguel iba a ser un increíble Lantur. Me hace mucha gracia que nos estemos enfrentando, por cierto, a la forma Darumaka del Darmanitan, ¿sabes? Uy, Miguel, no, tío. Miguel, no. A ver qué haces, ¿eh? Represalia. Hostia, no le quito nada. Hostia, no le quito nada. No me la voy a jugar, obviamente. O sea, no puedo perder a Last. O sea, de todos no puedo perder a Last. Vale, pero parece ser que tampoco tiene... ...grandes historias, ¿eh? No es como de repente el... ...el Ho-Ho que te hace un... ...te hace un... ...avalancha que dices, bueno... ...te hace una avalancha de mierda. ...te hace una avalancha de mierda. Y luego... ...te mete una... ...y luego te mete un ataque tipo fuego... ...tochísimo. Intimida, intimida, me da igual. Intimida, intimida. Porque voy por especial. Hostia, el Ho-Ho, tío. Antes del gimnasio, además. Halloween. Mira qué bien. Joder. Y no es porque no haya curado. Porque diréis... ...pues tenías que haber curado. Da igual. O sea... ...ehh... ...el Ho-Ho ese me mata... O sea, con un ataque tipo fuego con stab... ...uh, ho-ho. Me mata cualquier cosa que saque. Me mata cualquier cosa que saque. Miguelito, tío. Miguelito, es que eras muy clave. Miguelito. La evolución y todo era muy clave. Miguelito. Ay. Vaya puta mierda. El otro no me ha dado tanta rabia, Q. Porque me ha metido un rayo entre pecho y espalda. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, este también. Me saca el Ho-Ho. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes? O sea... Primer Pokémon de ruta. Clean Clan. Bueno, el Clan. Clean Clan es la evolución. Acero... ...eléctrico. No cuenta. Vale. Por favor. O sea, necesito que aquí salga algo de agua, eh. O sea, necesito urgentemente... ...que aquí salga algo agua. Porque como aquí no salga nada agua... ...como aquí no salga nada agua... ...mm... ...eh... ...la hemos jodido. ¿Que van a salir todos acero eléctricos en la ruta? Es la ruta del acero eléctrico. La ruta del acero eléctrico. Vale. Ahora es de noche. Son las 11 de la noche. Realmente sigue siendo la misma hora, pero... ...he cambiado la hora del reloj. Vamos a ver si por la noche salen Pokémon diferentes. A ver si tenemos suerte, ¿sabéis? Y por la noche salen Pokémon diferentes. Ya estoy viendo que el Clan no es diferente. Porque... ...eh... ...estoy desesperada. O sea... ...estoy desesperada. Bueno, el Golbat es diferente. Por lo menos tenemos por aquí un Golbat que antes no teníamos. Estoy desesperada. Necesito Pokémon para la liga... ...o sea, para el gimnasio. Así que... ...eh... ...pues... ...una tiene que hacer... ...lo que una tiene que hacer. Pero me da a mí que ni aún esas... ...ni aún con esas vamos a conseguir sacar un Pokémon de tipo agua de aquí, ¿eh? Un nuevo Pokémon... ...que no es de tipo agua. Se nos acaban las posibilidades. Se nos acaban las posibilidades. Ah, ha aparecido ahí, pero claro. El problema es que no sé cómo acercarme en sigilo en este juego. Vale, pues nada. Ah, qué rabia, tío. Llevo un montón de tiempo aquí. Incluso cambiándolo ahora no consigo que salga nada de tipo agua. Así que, de momento, dejo marcada... ...porque tengo que hacer... ...tengo que marcarlas. Dejo marcada esta ruta. ¿Cómo? No capturada. Por si en algún momento está 116. Por si en algún momento conseguimos... ...eh... ...que salga algo. Vale, eh... ...recuerdo que por aquí... ...espero no recordar mal. Nos daban una caña de pescar. ¿Puede ser? Ah, no. Por aquí nos daban corte. Mierda. Digo, creo que por aquí en una casa nos daban... ...una caña de pescar. Pero no, había una casa que te daba corte. Creo que no hay ninguna que te dé una caña de pescar. ¡Papelera! ¡Oh! Las papeleras aquí no son tan guays... ...como en realidad. ¡Idea Systems! Tengo que desintoxicarme ahora de las papeleras. No, pues ya que estamos... ...vamos a conseguir corte. No sé por qué pensaba que en un sitio de aquí... ...me daban una caña de pescar. Y digo, pues igual puedo pescar. Pero no. La caña de pescar, me acabo de acordar... ...te la dan en el siguiente... ...en la siguiente ciudad. En la de Marcial. Segunda... ...eh... ...medalla. ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? O sea, en serio, ¿eh? ¿Cómo me has visto si no te has girado? Pues nada. Vamos a ir con tres Pokémon al gimnasio, ¿eh? Porque... ...hay una ruta más adelante... ...donde podemos capturar. Que es ahí a donde me dirigía. El problema es que, como veis... ...estamos increíblemente leveleados. Estamos increíblemente leveleados. El único que no está leveleado es el Córsola. Y hay combates obligatorios. Hay un... ...mínimo hay un combate obligatorio... ...antes de llegar a la cueva... ...donde podríamos capturar un nuevo Pokémon. Entonces, claro. Si ese combate se me complica... ...y tengo que sacar... ...a Sara... ...o a... ...cuidado con el Tierra Viva. Se me complica. Y tengo que sacar... ...o a Sara... ...o a... ...o al Vivarel. Alast. Hemos jodido. Lo hemos jodido. Porque se me extra levelean... ...entonces ya sí que no lo podía usar para el gimnasio. Y si no puedo usar a Sara... ...o al... ...alast en el gimnasio... ...ahí la hemos cagado entera, eh. Y este combate no pensaba hacerlo... ...pero me ha pillado. Entonces... ...más nivel que consigo sin querer. Buah, es que mira... No. Es que hago un combate... ...y se me extra levea muchísimo. Bueno, por lo menos aprendes algo, eh. Aprendes algo, por lo menos. Así que vamos a tener que ir con tres Pokémon a... ...vamos a tener que ir con tres Pokémon. Algo más, no. ¡Ah! Vale, Sara. Sara está al 13 todavía. Sara está al 13. Nos vamos a saltar los súbitos del líder de Petra. No. Ya sabéis que... ...eh... ...no me gusta saltarme súbitos del líder. Me gusta... ¿Qué dices? Por cuatro. Por cuatro. Buah. La experiencia que me va a dar. ¿Qué dices? ¿Qué es esta mierda? No subas al 15. No subas al 15. Menos mal. ¿Pero qué es esta mierda? ¡Derruta! Con un Ho-Ho y un Miegao Maslow. ¡Huyamos! Huye, 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 huye. Vale. Eh... Ya sabéis que a mí no me gusta nada saltarme los súbitos del líder de los gimnasios si puedo evitarlo. En este caso... No podemos evitarlo. En este caso no podemos evitarlo. Tenemos tres Pokémon, dos de los cuales ya están al máximo nivel. No podemos evitarnos. Vamos a tener que saltarnos los súbitos del líder para poder ir con Petra. Así que vamos a ir dejando ya por aquí el episodio de hoy. No sé cuánto habrá durado el episodio. Voy 46 minutos grabados. He perdido muchísimo tiempo cambiándolo ahora intentando que sea de noche a ver si salía algún Pokémon decente. Intentando capturar Pokémon en la ruta que no ha salido nada. Entonces tengo que cortar bastante. Pero aún así... Creo que se ha hecho un episodio bastante largo. Así que, lo dicho, vamos a ir dejándolo por aquí ya. Y el próximo episodio ya continuamos. Y bueno, pues espero... Que mejor que este. Así que... Madre mía, tío. Qué manera de empezar el bloque. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Si es así os agradecería enormemente que le dices a like y que os suscribieses al canal que es de yo. A la parte de acá. O sea, si habéis hecho todo eso como siempre es de las de Acero de Barzón. Y ya nada. Me despido ya. Y nos vemos el próximo día continuando con este... Con esta masacre. Porque no tiene otro nombre. En fin, nada más. Adiós.